¡Ay! 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 Please ¡Oh! Cookie ¿Qué mi amor? Frase del día Siempre es mejor casarse que desviarse Eso lo dicen los machistas Pero a mí, en realidad Nosotros en el barrio tenemos un radito que le dicen piano embrujado ¿Sabés por qué, Toni? Porque de noche se toca solo ¿Podés contestarme? Estás tímida Estás un poco tímida, Toni Dice ¡Ay, Pepi! Vos sabés que un tipo grandote pero re grandote me agarró, me apuntó con un revólver me subió a los 15 pisos me llevó a la terraza me hizo parar en el borde de la terraza ¡Gigante, enorme! ¡Genial, el Colosso! Y debe apuntarme, debe apuntarme y me decía ¡Saltao te violo! ¡Saltao te violo! Y vos saltaste y al principio un poquito así Decía ¡Chuchi! Vamos a jugar a las escondidas si me encontrás si me encontrás me violás y si no me encontrás estoy en el placar Llegó un paisano paisano de Bocroesa viste de vino ¡Qué bracho! Dice ¡Enfermera! ¿Acá realizan cambio de sexo? Sí pero yo no soy la enfermera soy el doctor ¡Ay! ¿Cómo estamos? ¿Vos sabés que se estaban vendiendo las entradas para un partido de fútbol importante? Póngale el equipo que quieran ustedes y se acerca un suave un divino un tesoro y camina por todo el costado de la cola y se le acerca al señor de la ventanilla y le dice ¡Señor! 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 Dice una preguntita ¿Quedan entradas como para ponerme en la cola? Y el padre dice ¡Mire viejo! Yo se la vendo la entrada y usted se la pone y se le da la gala ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Dice el niño ¡Gracias profesor! ¡Ahí está el divino! Dice el niño ¡Mamá! ¿Qué es un travesti? Yo no soy tu mamá ¡Soy tu papá!